En Sevilla hay una casa Y en la casa una ventana Y en la ventana una niña Que las rosas envidiaban Por la noche con la luna En el río se miraba Ay corazón, qué bonita es mi novia Ay corazón, asoma la ventana Ay, 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 ay Ay, no te mires en el río Ay, 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 ay Qué me has atardecer Porque tengo, tengo niña Se los de Quiéreme tú Ay, quiéreme tú bien mío Quiéreme tú Mare de mi corazón Máterile, erilerile Máterile, erilero Una noche de verano Cuando la luna asomaba Vino a buscarla su novio Y no estaba en la ventana Que la vio muerta en el río Y que el agua la llevaba Ay corazón, parecía una rosa Ay corazón, una rosa muy blanca Ay, 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 ay Cómo se la lleva al río Ay, 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 ay Lástima de mi querer Con razón Tenías El orden Quiéreme tú Ay, quiéreme tú bien mío Quiéreme tú Mare de mi corazón Máterile, erilerile Máterile, erilero Máterile, erilero